Ya comentábamos las cosas que están sucediendo en la Ciudad de México, en el caso, por ejemplo, de lo del metro, ¿no? Que la Asamblea Legislativa, en franca oposición al gobierno, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, está pidiendo que se disminuya el cobro del transporte en el metro. Rubén Labastida, tú tienes la información y los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes. Efectivamente, Eduardo, fíjate que el día de ayer, exactamente, Aleida Alavés, del grupo parlamentario de Morena, en la Asamblea Legislativa, pidió a través de Aleida Alavés, bueno, pues, bajar el incremento, o mejor dicho, bajar el precio del transporte colectivo metro. Esto porque apenas se anunció que va a aumentar un peso, tanto otros como el microbús, las combis. Ya había dicho Jorge Gaviño Ambriz, ¿no?, el director general del sistema de transporte colectivo metro, que lo que están cobrando, pues, es simbólico que realmente el costo de un viaje en el metro anda sobre los doce, catorce pesos, no da la cifra exacta, pero la propuesta sería que se suba a ocho pesos. Sí. El jefe de gobierno lo contuvo y le dijo, calmado, Gaviño. Pero sí se va a subir, se van a incrementarse las combis y los microbuses, Eduardo, un peso. Ajá, el transporte público, un peso, ¿no? Ante esto, pues, obviamente hizo esta reclamación, dijo que hay muchas irregularidades, presentó documentos, como lo estamos viendo en pantalla, y va a lanzar una campaña en las redes sociales, precisamente para evitar o que la gente recolectar firmas para echar atrás esta propuesta de los tres pesos. O mejor dicho, de los cinco pesos a tres pesos. Y miren, en las imágenes también estamos viendo que hoy, el día de hoy, estuvimos en una conferencia de prensa ahora con el grupo parlamentario del PRD, donde, obviamente, piden Raúl Flores, ahí lo vemos, también vemos a Elena Segura, quienes están diciendo que es una grave error, es oportunismo político, que no sabe del tema leída a la vez, y que obviamente pondría en riesgo el sistema de transporte colectivo metro, que es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México. Entonces, está súper calientito este tema. Si llegan a esa situación, yo no sé qué van a hacer ahí, por ejemplo, el director del sistema de transporte colectivo metro y sus funcionarios públicos, qué es lo que van a hacer, porque ahí estamos enterados de que mandan a arreglar estas máquinas de rayos X, que sirven para detectar metales en algunas estaciones del metro, yo no los he visto, pero me dicen que son detectores de metales para evitar que la gente entre armada, pero cuando van a hacer las reparaciones, haga de cuenta que le tienen que cambiar, no sé, un plastiquito, y entonces llaman a la empresa para que les cotice todo el kit, ¿no? Entonces llegan, cambian el plastiquito, pero cobran todo el kit, y ahí se reparten la lana. Ahora, si les bajan de cinco pesos a tres pesos, ¿qué va a hacer esta pobre gente? Estos funcionarios públicos del sistema de transporte colectivo metro, ¿a qué se van a dedicar? ¿De qué van a vivir? ¿Los van a dejar sin dinero, no? Pues las cosas van a estar muy graves, ¿no? Fíjate que ahora va a estar la campaña, la vamos a ver muy fuerte, mira, ahí estamos viendo en pantalla, cómo dice que lo justo, dice el PRD, es que se cobrara quince pesos por viajar en el metro. ¿Quince pesos? ¿Quince pesos? Es lo justo, dice el PRD. El PRD es lo que dice. Y ya estamos... ¿Y Aleida qué es lo que dice? ¿Que tres pesos? ¿Que tres pesos? Hay una diferencia de doce pesos. Increíble. ¿Quién se está quedando con esa lana? No nos vayan a salir como Javier Duarte, ¿no? Mira, ahí estamos viendo quince pesos. De que dice que él no, él no, él no, él no agarró la lana que... Trece pesos, ¿no? Se la llevaron otras personas. Bueno. Oye, lo importante es que va a haber una campaña, los que quieran sumarse en las redes sociales, obviamente. ¿Qué es lo que están proponiendo en esa campaña? Lo que están proponiendo es que la gente diga de qué se queja, cuáles son las fallas. Que firme. Que firme, que recolectar firmas. Y esto además lo van a estar llevando ante las autoridades competentes, van a llevar estos documentos, como lo acostumbra hacer Morena. Dicen también ahí algunos grupos que están incitando, exhortando a que se brinquen el torniquete y que no paguen, ¿no? Pues, tú sabes que conoces esa campaña, pues me salto, ¿no? El hashtag, pues me salto. ¿Y esto quién lo está proponiendo? ¿Morena? No, estos son grupos ajenos, es gente que está también en desacuerdo, que toda la vida ha estado en desacuerdo, obviamente, del aumento de la campaña. Y los vemos constantemente en el Metro Hidalgo, desde hace mucho tiempo están allá. Los inconformes con la corrupción. En Hidalgo, en Bellas Artes, ahí dicen que puede la gente pasar, abren los torniquetes, abren las puertas y pues la gente, digamos, que se aprovecha el instante. Sin embargo, han estado en campaña permanente estos grupos civiles. ¿Qué es? ¿Pues me lo brinco o pues me lo salto? Pues me salto, pues me salto. Pues me salto, bueno. Pues me salto, ¿cómo ves? Mire, lo mejor es que usted pague lo que tiene que pagar. Si ocupa el servicio, pague sus cinco pesitos, aunque duela. Es mejor que uno cumpla con la norma y con la ley y, eso sí, exigir que esos funcionarios públicos que tienen la uña muy larga, pues que sean detectados y que se cobre lo justo. Si lo justo son tres pesos, a tres pesos. Y si son doce o quince, pues a pechugarle, ¿no? No queda de otra. Nos va a tocar trabajar horas extras sin paga extra para poder mantener este tren de vida que en la República Mexicana, bueno, nos hacen trabajar como negros para ver si vivimos como mulatos. Nada más ahí se la dejo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu...